Mi nombre es Geisel Fallas, soy periodista desde hace 17 años y actualmente dirijo la Unidad de Inteligencia de Datos de la Nación Costa Rica, donde fundamentalmente nos dedicamos a hacer periodismo de investigación y periodismo basado en el análisis de bases de datos. Empecé a interesarme en el periodismo de datos a causa de la crisis, de la crisis financiera en el 2008 en Estados Unidos y básicamente me interesé porque Estados Unidos tiene una influencia económica muy importante en mi país, en Costa Rica, y habían algunos indicadores que era lógico que se afectaran con la crisis, el turismo y la inversión extranjera directa, por ejemplo. Entonces comencé en ese contexto a recopilar datos, a recopilar información que me permitiera llevarle el pulso a los efectos de la crisis y sin siquiera saber que en ese momento esto que hacía iba a comenzar a llamarse periodismo basado en análisis de datos, pues me fui involucrando en ese mundo y descubrí lo que creo que es esencia del periodismo de datos, que nos permite ese análisis de series de datos, de bases de datos, encontrar noticias propias, la materia prima para construir nuestras propias noticias. Yo comencé a trabajar en la Nación de Costa Rica en el año 2006, en el año 2008 ya formaba parte del equipo de economía y precisamente fue en ese año que empezó mi gusto por las bases de datos y las hojas de cálculo para encontrar noticias. En la Nación Costa Rica funciona desde el año 2010 un equipo de multidisciplinario donde se hace, se organiza, se gesta este tipo de periodismo basado en análisis de datos. Digo multidisciplinario porque tradicionalmente las unidades de investigación, como originalmente se llama esta donde yo trabajo, están conformadas solo por periodistas y editores. La nuestra no, la nuestra además de tener periodistas que tienen especialización en economía, en estadística, etcétera, está conformada por un ingeniero en sistemas, es un administrador de bases de datos, quien también es programador en front-end y además tenemos un visualizador de datos, un diseñador interactivo, es decir, somos cinco personas que estamos a tiempo completo metidos en este mundo de los datos para hacer noticia. Creo que el secreto, vamos a ver, el periodismo basado en análisis de datos es un periodismo que tiene que ser pausado porque tiene que ser un periodismo profundo. Es un periodismo que como conlleva el análisis de datos pues tiene que hacerse con mucha rigurosidad y mucha profundidad, insisto, pero no podemos evitar el tema de que tenemos que entregar un producto. Entonces creo que es muy importante definir una metodología de trabajo, definir un cronograma claro de trabajo y cuáles son los tiempos. Delimitar muy bien cuál va a ser el alcance, por ejemplo, de una investigación y trabajar en pantallas simultáneas. Tener varios proyectos a la vez corriendo en distintas etapas de desarrollo y yo creo que es la manera más sencilla de mantener a los jefes contentos. Y además en mi caso particular pues tenemos la confianza de la dirección en el trabajo que se hace, que eso es muy importante, que la dirección realmente crea en el trabajo que se hace, en el impacto que tiene y en la relevancia que tiene para la agenda y para el interés público. Y una cuestión más importante es el hecho de que cuando vos generas un producto original, un producto con profundidad, un producto con impacto, es muy difícil que un editor te lo rechace. Entonces al principio hay que abrir brecha y esa brecha es difícil, pero creo que una vez que estás enrumbado en ese camino se te van abriendo las puertas para la comprensión de lo que implica este trabajo, de que es un trabajo muy exhaustivo y que es un trabajo que demanda mucho tiempo, pero que genera una cantidad de satisfacciones, no solamente a lo interno de los equipos, sino hacia el lector, que es hacia quien nos debemos. Creo que hay una que particularmente me sigue gustando a pesar de que ya la hicimos hace tres años, fue una investigación en la que revelamos un subsidio oculto que había en el precio de cada litro de gasolina y de diésel, los combustibles más usados en mi país, y demostramos cómo se había creado un subsidio, se había escondido un subsidio, se había aumentado el precio de cada litro de estos combustibles, de la gasolina y del diésel, para subsidiar una baja en el gas licuado de petróleo y en el asfalto. Y por supuesto, esto se le cargaba al consumidor. Esta maniobra matemática había permanecido oculta desde el año 2008, en el cual se cambió la fórmula, pero mediante el análisis de bases de datos, mediante la creación de una base de datos manual, precio por precio, resolución por resolución, logramos determinar el modo en el cual se había introducido esta distorsión y cómo había impactado el bolsillo del consumidor. Esa es una investigación que particularmente a mí me sigue llenando de satisfacción, porque también permitió que se hiciera una modificación en la fórmula y se fuera más claro con el tema de los subsidios. Luego hay otras a nivel también regional. Recientemente, el año pasado participamos en una a nivel latinoamericano, liderada por Ojo Público, que se llamó Memoria Robada, que precisamente habla sobre el expolio de bienes culturales de Latinoamérica y la hicimos para evidenciar que este problema del saqueo del patrimonio cultural sigue siendo fuerte en nuestros países latinoamericanos, cómo operan las redes de compradores en el mundo del arte, en los mercados negros, el precio, el valor de estos precios en el mercado de las subastas y cómo ese preciado valor que tienen en el mercado del arte, pues esa costa de robarle un trozo de pasado, un trozo de historia a los países de Latinoamérica que participamos en esta investigación. Creo que esas dos particularmente son relevantes dentro de la amplia gama de proyectos que hemos manejado en los últimos cuatro años. De dos años a la fecha ha venido en un afortunado crecimiento. Creo que hay más redacciones, creo que hay más editores y hay más periodistas en general, freelance, entendiendo la relevancia de este tipo de periodismo. Entonces afortunadamente veo un auge, veo un interés. Hace unos cuatro o cinco años cuando uno hablaba de esto, la gente se le quedaba viendo así como diciendo está hablando de ingeniería, está hablando de qué, de qué está hablando esto, para qué le sirve al periodismo. Incluso de una manera a veces hasta despectiva. Hoy en día no, hoy en día uno se topa gente con interés, que quiere aprender, que quiere acercarse a una hoja de cálculo, que quiere acercarse a aprender lo básico de código para desarrollar un interactivo que le permita explicar mejor la complejidad de un tema. Entonces veo en Latinoamérica que cada vez hay más redacciones creando pequeñas unidades o periodistas que son de los que yo más admiro, de esos periodistas que dicen que se lanzan como un llanero solitario, aunque nunca están solos, siempre pueden encontrar gente que los apoye, pero que se lanzan a esa aventura de empezar a producir sus propias investigaciones basadas en periodismo de datos. Entonces sin lugar a duda veo cada vez más redacciones desde México hasta Argentina y acá en España también, de lo que he percibido en estos últimos días con la convocatoria tan importante que se ha tenido en este taller del Media Lab que definitivamente el interés está creciendo y lo más importante es un interés para permanecer, que se va a quedar. En el tema de este periodismo basado en el análisis de datos se debe seguir un proceso, se debe seguir un proceso no solamente para la recolección y el análisis de datos, sino también para la producción de herramientas. Decía hace unos minutos que las visualizaciones de datos o las aplicaciones de noticias le permiten al lector tener un panorama completo y comprender de una manera más sencilla la complejidad de un fenómeno. Pero para realmente cumplir con ese objetivo, el equipo o el periodista, el diseñador y las personas que estén involucradas deben seguir un proceso, un proceso que va desde pensar en quién es el usuario de esa aplicación, para qué la usaría, cuáles han sido sus experiencias con aplicaciones similares, cuáles son sus frustraciones, qué es lo que no le gusta o qué lo hace abandonar, por ejemplo, una aplicación o una visualización. Y una vez que usted entiende a ese usuario, usted crea un prototipo, digamoslo así, de el proyecto que usted va a realizar, de la visualización. Y ese prototipo lo somete nuevamente a la revisión o a la prueba de ese usuario. Entonces, es un proceso para ir explicándole a los colegas que se están involucrando en este tema, cómo, cuáles son algunas de las prácticas que nos han permitido a nosotros en la Nación Costa Rica desarrollar herramientas que cumplan precisamente con ese fin. No solamente informar, sino permitirle al lector adentrarse en ese mundo de los datos, sacar sus propias conclusiones y lo más importante, obtener algún conocimiento que ojalá le sirva para la toma de decisiones. En términos generales, este taller refuerza la idea de que hay una gran sed por conocer, por conocer de herramientas tecnológicas aplicadas al periodismo, pero que en la base sigue existiendo lo más importante, que es hacer buen periodismo. Y ese buen periodismo lo ve uno reflejado en los contenidos, en las propuestas temáticas que están trabajando los 10 equipos. Hay ideas claras, hay ideas delimitadas y sobre todo hay temas que sin lugar a dudas son de interés público, que van incluso a ciertas raíces históricas del país y que van a tratar de mostrarlo desde otras perspectivas. Creo también que hay algo muy importante y en estos talleres propician algo muy relevante que es el trabajo en equipo y el trabajo multidisciplinario. Porque, como he dicho en otras ocasiones, el periodismo hace mucho tiempo que dejó de ser una cosa solo de periodistas, sino que cada vez involucrar otras disciplinas, estadísticos, economistas, programadores, ingenieros, geógrafos, cualquier área del conocimiento humano que nos permita a nosotros entender y explicar mejor el contexto, va a redundar en una mejor calidad de los contenidos que le ofrecemos al lector y eso no solamente nos va a beneficiar a nosotros como profesionales o a nuestra industria, sino también a la sociedad en la que vivimos. Sería fantástico que pudiéramos tener un espacio como este donde confluyan ideas, donde confluyan perfiles distintos. Hasta donde yo tengo entendido, no hay uno concebido como tal. Sin embargo, hay organizaciones organizaciones que promueven el acceso a los datos abiertos en mi país y con frecuencia hay charlas, hay intercambios de conocimiento, no necesariamente en espacios como esto decía, pero sí en espacios más informales y se plantean proyectos. Nosotros participamos también en algunos de estos talleres para enseñar herramientas de visualización, herramientas de análisis de datos y creo que eso cierra una idea que en general hoy en día el ciudadano y dentro de eso nos enmarcamos también los periodistas demanda más transparencia en la información pública y esa transparencia también pasa por el tamiz de aprender a analizar esos datos por su propia cuenta. Entonces creo que estos esfuerzos redundan, insisto, en un beneficio muy positivo para la sociedad. En términos generales, Costa Rica tiene un muy buen acceso a la información pública, tenemos buena jurisprudencia que nos ampara en nuestro derecho de acceder a información oportuna. Por ejemplo, si yo hago una solicitud de datos, está estipulado que en un máximo de 10 días tienen que entregarme la información, lo cual es muy bueno porque en algunos casos te evita el tedio de ir y presentar un recurso de amparo y buscar otras formas para acceder a esa información. Hay también, como decía, movimientos de datos abiertos, movimientos impulsados por ciudadanos que están también logrando que haya un mejor manejo de los portales de datos abiertos, de los portales institucionales. Entonces, se está mejorando, por ejemplo, la calidad de los datos, los formatos que son tan importantes. Es muy habitual que entremos a un sitio web y veamos un PDF, por ejemplo, y los que trabajamos con esto sabemos que es mejor un formato de valores separados por comas o un TXT, por ejemplo. Entonces, ya las instituciones están entendiendo que tienen que ofrecer no solamente el PDF, sino estos otros formatos. Y, como decía, se pueden conseguir datos, hay bastantes datos, la posibilidad de trabajar con ellos son amplias, pero no hay que olvidar siempre que en periodismo muchas veces las bases de datos que realmente nos permiten encontrar esas joyas informativas son las que construimos por nuestra propia cuenta y siguen estando, la información para crearla sigue estando muchas veces en los archivos, en hojas de papel amarillas o llenas de polvo. Entonces, no hay que perder esa perspectiva también. Es muy importante que haya un acceso garantizado a datos con calidad, a datos que estén actualizados constantemente, pero también en el caso de los periodistas no tenemos que olvidar que hay muchos tesoros ocultos en este tipo de documentos que a veces no nos queda más remedio que levantar esas bases de datos manualmente. En algunos casos, para fortuna nuestra, nos hemos encontrado documentos digitalizados que son imágenes, imágenes en PDF, pero que nos han agilizado muchísimo al trabajo de investigación en otros casos. Y en la mayoría de los casos, aunque tenemos un muy buen sistema de archivo nacional, que prácticamente conserva en muy buen estado la historia del país, pues no hay más remedio que ir y buscar y consultar esos viejos folios. Pero hacer, de hecho, yo creo que todo periodista de investigación o todo periodista en algún momento debe de ir a uno de estos archivos institucionales, debe sentarse a conversar con el encargado, porque sinceramente los tesoros que se encuentran ahí son realmente perlas que te permiten entender el contexto y entender el origen de muchas decisiones políticas actuales. Y yo creo que eso tiene un valor muy importante en este momento de la historia del periodismo, porque como estamos tan atomizados por la inmediatez de la noticia, nos olvidamos de que cada punto de historia tiene una conexión entre sí. Y entonces, ir y buscar al pasado para traer esas explicaciones al presente, yo creo que eso es un valor que cada vez se demanda más en el periodismo. Hace cuestión de unos días publicamos una investigación sobre cómo se cerró el ferrocarril en Costa Rica. Había un mito o había una idea de que el ferrocarril lo había cerrado un solo gobierno, que había sido una sola decisión. Precisamente, yendo a los viejos archivos y sacando la información de ahí, sistematizando esa información, descubrimos que no, que las decisiones se venían tomando desde la década de los ochentas y finalmente se sellaron, se cerraron a mediados de los noventas. Pero en la memoria de la gente permanecía solamente ese momento. Esa revisión histórica nos permitió encontrar una noticia de actualidad, una noticia de actualidad en un país que está colapsado obviamente, en un país donde la alternativa de tener un tren moderno es muy importante para tratar de limpiar o para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas que necesitan trasladarse de un lugar a otro y nos permitió crear un especial interactivo, una investigación muy sólida precisamente porque está arraigada en la evidencia de documentos y de decisiones que quedaron plasmadas en esos archivos históricos. a y a la la Gracias por ver el video.